Al confirmar la reunión de los procuradores y fiscales de la zona sur-sureste a realizarse en Campeche el próximo 2 de junio, el Fiscal General del Estado anunció que propondrá reformas al artículo 19 constitucional, con lo que pretende que casos como el del exsecretario de Salud y exalcalde de Carmen, acusado de peculado y puesto en libertad bajo garantías económicas, enfrenten su proceso en prisión preventiva para evitar riesgos de que se excluyan de la acción de la justicia. El día 2 de junio vamos a tener lo que es la reunión regional de procuradores y fiscales de la zona sur-sureste y el Estado de Campeche a través de un servidor voy a proponer precisamente reformas por estos temas, dado que es obvio que como está sucediendo les están otorgando la libertad a estas personas, pero esto es parte del espíritu del nuevo sistema acusatorio y son el criterio de los jueces de distrito y nosotros tenemos que ser respetuosos de esos criterios aun y cuando no estemos de acuerdo. Apuntó que cada que un juez de distrito deje libertad a alguien acusado de corrupción, existe el riesgo de que se evada la acción de la justicia, por lo que insistirá en que se aplique la prisión preventiva. Los asuntos que se están llevando con los temas de corrupción no son asuntos personales del fiscal, no son asuntos propios de la fiscalía. Lo único que estamos haciendo es obviamente reaccionando contra aquellas personas que han abusado de sus cargos y del erario y obviamente del dinero de todos los campechanos. En conferencia de prensa corroboró que la Fiscalía General del Estado realiza los trámites correspondientes para pedir que vuelva a prisión preventiva el excedil Carmelita y que de acuerdo a lo estipulado por el juez de control, EIGL aún no ha pagado los 400 mil pesos de garantía económica, cantidad que debe ser cubierta dentro de los 20 días de plazo establecido por el juez correspondiente. Con imágenes de Pedro Méndez, Perla Prado Gallegos, Telemar, Carmen.